Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo Acapulco para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de Radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Arranca el ciclo escolar dos mil dieciocho dos mil diecinueve el gobernador del estado Héctor Astudillo da el banderazo en la secundaria José Vasconcelos de la colonia La Posa y desearles que tengan un exitoso año junto con sus hijas con sus hijos que estudian nuestra secundaria a buchean y rechiflan a Evodio Velázquez los trabajadores de Coagua le exigen que cumple el acuerdo de pagarles puntual porque la auditoría superior de Guerrero debe actuar y explicar sobre los recursos mal habidos de los ayuntamientos de Guerrero en especial en Acapulco donde se ha detectado mayor número de desvíos asegura el jurista Jorge Vela Preguntarle al auditor superior del estado que tanto pudiera haber de recomendaciones de correcciones que se han determinado para ese efecto la reforma educativa se ha derrumbado aseguró el va a estar gordillo en su primera conferencia de prensa tras ser liberada la policía estatal mantendrá operativos permanentes para la vigilancia de escuelas en las siete regiones de la entidad donde participan más de mil quinientos elementos informó el secretario de seguridad pública Pedro Almazán dejan las vacaciones de verano al estado de Guerrero una derrama económica de cinco mil doscientos ochenta y nueve millones de pesos declara el secretario de turismo Ernesto Rodríguez Escalona Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Qué placer, qué privilegio, de verdad qué privilegio, gracias a Dios, el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde especial de inicio de semana, de inicio de ciclo escolar, aprovecho, aprovecho de todo corazón para invitar a los jovencitos a que estudien, a que se preparen, a los maestros, a que no dejen de dar clases, vamos a los padres de familia, a que sigan desde luego dando esos valores y principios, que se dan en nuestras casas, pero sobre todo vuelvo a repetir, sí, a que aprovechen todos los días, todos los días, todos los días para estudiar, para prepararse, este país sin la educación, créame, no es nada, este estado, este Acapulco nuestro sin la educación no es nada, necesitamos literalmente poner todo lo que está en nuestra parte y este es un mensaje muy especial a los maestros y a las maestras en las cuales han abrazado este hermoso apostolado de educar a los niños, de hacerles esa sabiduría, de comprender, de entender, de sobre todo, pues hacerlos grandes, grandes, grandes hombres o grandes mujeres que son los que necesita Guerrero, muy en especial México y Acapulco. Vamos a agradecerle como siempre a usted que nos acompaña en el 89.7 FM, a usted que nos ve y que nos sigue en la liga www.enfoqueinformativo.mx, muchísimas, muchísimas gracias, a usted que nos está viendo también en Facebook, en Periscope, en YouTube, en Instagram, en Twitter, literalmente estamos en todas, gracias, gracias, gracias de todo corazón por su confianza a usted, sí, muy en especial a usted que sin conocernos, que simplemente con escucharnos sabe perfectamente que este medio es diferente, que este medio es precisamente lo que se necesita en Guerrero, un medio responsable, digno, pero sobre todo que ha nacido con una sola expectativa, no fallarles jamás, cumplirle informándole como usted merece, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, por eso, Grupo Nájera Multimedios y Enfoque Informativo y Enfoque Diario, número uno, créanmelo, en todo Guerrero, en audiencia, pero sobre todo en credibilidad. Vamos a irnos directamente a la información local. Enfoque Local Acapulco Este ciclo, este ciclo escolar que ha arrancado el día de hoy con muchas expectativas, es obviamente importantísimo que así lo vean todos los jovencitos, los pequeñitos, los adolescentes, los adultos, todos absolutamente los jóvenes que están estudiando y que van a empezar este ciclo escolar, tiene que poner todo su empeño, todo su empeño en destacar. Nuestro estado, hablando en lo que significa el educativo, no ha sido de los estados que ha despuntado como quisiéramos. Hay muchas cosas que han afectado el tema educativo en Guerrero y creo que si todos pusiéramos, y me refiero desde los padres de familia, los propios maestros y los jovencitos que van a estudiar, hicieran su tarea como debieran, creo que podemos avanzar muchísimo en esto de lo educativo. Voy con Eduardo Salgado porque el gobernador Héctor Astudillo dio precisamente el arranque de este ciclo escolar aquí, en una escuela de Acapulco, en La Posa. Voy contigo Eduardo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Enfoque Informativo, como usted daba en la antesala, que todos ya han iniciado las clases, inicia el nuevo ciclo escolar 2018-2019. En el caso de Guerrero, comentarle el dato, regresan a sus labores, estamos hablando de 12.304 instituciones en toda la entidad, lo que equivale a 1.230.000 estudiantes, de acuerdo a datos de la propia Secretaría de Educación Guerrero. Y en efecto, el gobernador Héctor Astudillo Flores, pues estuvo presente para dar este banderazo al nuevo ciclo escolar. Estamos hablando que esto fue en la secundaria técnica José Vasconcelos, número 79, ubicada en el poblado de La Posa, estamos hablando de la zona Diamante. Ahí, ante alumnos, autoridades estatales, diputados y demás, Astudillo Flores, pues, le saltó la importancia del estudio y, pues, la invitación a los padres de familia, a los estudiantes, de no cesar este ímpetu, no perder el interés por el aprendizaje, tomando en cuenta de que, pues, el señor propio gobernador, que, pues, sin duda alguna, esto hará unas personas, no hará de ser unas personas exitosas. Si le parece, Héctor, escuchemos parte de este programa, donde se desarrollaron los honores a la bandera, y también incluso se inauguró un edificio en esta institución. Escuchemos parte de lo que decía el gobernador Héctor Astudillo. Estudiantes de esta escuela secundaria técnica José Vasconcelos, quiero iniciar mi intervención saludándoles a todas y a todos. Quiero saludar también a todos los padres de familia que nos acompañan. Y desearles que tengan un exitoso año junto con sus hijas, con sus hijos que estudian en esta secundaria para que puedan lograr su educación sólida, responsable y que les forme muy bien. Esta es lo que comenta el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien empezó este evento, tras entregar el edificio normativo UC2, pues, que incluye laboratorio, taller del vestido, escaleras, servicios sanitarios, más cinco aulas didácticas, además de esta remodelación, se entrega, pues, plaza y andadores, más red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, murete de acometida eléctrica, externa, pozos de asociación y pozas cépticas, además de aulas móviles para el kinder en Zaragoza, que se encuentra cerca también de esta secundaria, o aulas móviles, pues, las cuales fueron, pues, también en esta cuestión de la reconstrucción de las escuelas por el sismo del 19 de septiembre, todo esto con una inversión superior a los cuatro millones de pesos. Ahí también el gobernador Héctor Astudillo Flores, pues, destacó y hizo un reconocimiento público a la Secretaría de la Defensa Nacional, que derivaba que se reincorpora nuevamente estas fuerzas castrenses a la seguridad de más de seiscientas escuelas aquí en la entidad. Escuchemos. Quiero hacer un paréntesis en mi intervención para comentarles a ustedes que la Secretaría de la Defensa Nacional colabora de manera decidida para el cuidado, la atención de la seguridad en las escuelas. Hoy que platicaba con el señor General Ibarra, que es el comandante de la 35 Zona Militar, con influencia en Acapulco, en todo Acapulco, en su operativo traen alrededor de seis más de seiscientas escuelas atendidas, y eso merece, por supuesto, el reconocimiento del gobierno del Estado. Muchas gracias, general. Gracias a la Defensa Nacional. Gracias, señor presidente. El gobernador Héctor Astudillo Flores, frente al papel de la Sedena, que ha empujado desde hace ya varios años en esta vigilancia que se ha mantenido en las escuelas del puerto de Acapulco, principalmente en las zonas conflictivas. Estamos hablando de la ciudad y también destacar la presencia de estas policías en los puntos de las fuerzas castrenses en los puntos complicados de la entidad y en las diversas regiones. A su vez, el sector estudiante Flores anunció que con este arranque de clases, pues también se iniciaría la entrega de apoyos de paquetes escolares a favor del sector estudiante aquí de la entidad. Vamos a entregar paquetes escolares. ¿Cuántos vas a entregar en el Estado? Gobernador, buenos días. Informarle que vamos a entregar 325.294 paquetes escolares, como ese, así es. Son beneficiadas 4.142 escuelas con una inversión de más de 33 millones de pesos. Es lo que vamos a entregar a partir del día de hoy, señor. Muchas gracias. También vamos a entregar la entrega de mochilas escolares y también de uniformes que se mandaron a hacer por parte del gobierno del Estado. Ahí está lo que comenta el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien a través de Víctor Hugo Soto Martínez, que es el delegado nacional de Conafia aquí en Guerrero, pues informaba la entrega de kits, la cantidad en beneficio, pues, del sector estudiantil aquí en la entidad. También Astudillo Flores pidió, llamó a los maestros de la CETEC en específico, pues antes, no interponer intereses personales y, pues, pensar en el bien colectivo de todas las estudiantes aquí en la ciudad y en la entidad, pues tomando en cuenta que en los últimos días se han llevado a cabo varias protestas en este rechazo de la implementación del nuevo modelo educativo en este ciclo escolar el día de hoy. Y también, don Héctor, auditorio, en este tenor del inicio de clases, hemos platicado con Pedro Almazán Cervantes, quien es el secretario de Seguridad Pública aquí en la entidad, quien destaca de que la corporación estará participando con más de mil quinientos elementos policíacos en la vigilancia de todas las escuelas en la entidad. Si le parece, escuchamos parte de lo que declaró. Lo repito nuevamente, la Policía del Estado en todas las regiones está haciendo un operativo permanente, principalmente los horarios de entrada y salida de los escuelas. ¿En cuántas escuelas tienen ustedes la responsabilidad? Todas, todas las del Estado. Entonces, hacemos, no tenemos un número fijo porque no nos alcanzarían los efectivos. ¿Y cuántos efectivos están en el estado? Pero sí estamos, todo lo efectivo de la Policía. ¿De cuántos se integra? Aproximadamente mil quinientos efectivos en todo el Estado están haciendo rondines en las escuelas. No de manera fija porque no nos alcanzarían. Precisó que la Policía Estatal estará participando con rondines a la hora de la entrada, a la hora de salida de estas instituciones y refirió de que no pueden hacer de cierto modo base como lo hace el Ejército Mexicano, ya que señaló que no sería suficiente el número de elementos policíacos que se cuenta en esta corporación. Por su parte, la Policía del Estado tiene a su cargo el resto de la entidad. No podemos tener fija la vigilancia, pero sí hacemos acto de presencia las horas de entrada y salida y después rondines durante las horas de clases. Estamos trabajando en todas las regiones del Estado. Como se comenta, Pedro Almazán Cervantes, también entrevistado en el marco de este evento, de inicio de clases, donde ascurrió el gobernador Héctor Astudillo Flores, donde por supuesto también se vieron a los jóvenes estudiantes, uno que otros modorros, con caras de sueño, pero pues sin embargo ya regresan a clases y pues esta es la información, don Héctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Enhorabuena pues para todos los jovencitos y jovencitas desde luego que arrancan en este ciclo escolar con todas las expectativas del primer día de clases, en donde pues sí, efectivamente siempre hay una nota de color y que esa nota de color le paso los micrófonos a Nacho Hernández, al cual ya tengo en la línea de cómo fue este arranque de este ciclo escolar en las diferentes escuelas aquí en Acapulco. Nacho Hernández, muy buenas tardes. Don Héctor, buenas tardes. Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, como ya es costumbre, cada año se vivió un ambiente de ternura en esta primaria Manuel Ávila Camacho, así como en todas las de Acapulco, seguramente en todas las del país, y es que hoy se inaugura el ciclo escolar 2018-2019, con niñas y niños dormitando, algunos padres de familia corriendo y llegando tarde, algunos como siempre, con los cantos a los himnos nacional y de guerrero, y con consignas hasta contra la reforma educativa, inició hoy el ciclo escolar 2018-2019 aquí en Acapulco, con puntualidad inglesa, en la legendaria escuela primaria de Manuel Ávila Camacho, se inauguró el ciclo escolar, todos los niños y niñas felices, algunos no tantos, pero había un ambiente festivo en el patio durante el homenaje, pero primero escuchemos la solemnidad del entorno escolar con el primer homenaje y también las vocecitas del futuro de la patria. ¿Qué tal la escuela? Bien. ¿Cómo te sientes? Nervioso y también, o sea, emocionado, porque este es mi primer día y estoy nervioso y también emocionado. Estoy emocionado porque fui al kine y luego me emocioné por ir a la primaria. ¿Te sientes contento? Sí, me siento muy contento. Estoy, estoy feliz porque, porque allá en la otra escuela, si me, este, la maestra era muy enojada y a la, y está a la mejor, ¿no? Feliz, feliz porque es mi primer día de escuela. ¿Vas a tener nuevos amiguitos? Sí, porque en la escuela o Manuel Ávila Camacho, en la otra, tenía también amiguitos. La madre de familia, Yasmin y Aldovinos, también nos cuenta que de este primer día y lo necesario para echar a andar bien este nuevo ciclo escolar. Pues mucha emoción de que nuestros hijos ya puedan asistir su primer día de clases y que hayan llegado sin ningún contratiempo y la escuela muy bien, pero esperemos que también todos las autoridades pongan, este, ahora sí que trabajemos coordinadamente para que podamos tener seguridad. ¿No hubo seguridad hoy? No, no hubo seguridad. Yo creo que han de estar bien, bien preparados y confiados en que todos están bajo control porque pues al no haber ninguna autoridad presente, queremos pensar que ellos tienen todo bien. El profesor inocente Pacheco Sánchez, director de la escuela Manuela Ávila Camacho, reconoce que este entorno escolar les da fortaleza porque en la escuela es donde empiezan los grandes cambios. Pues mi mamá y mi papá me quisieron meter porque decían que estaba bien cerquita, porque antes en mi, en la escuela que tenía de mi kinder, pues entonces iba y entonces tenía otros amigos. ¿Y qué piensas estudiar cuando estás grande? Bien, todavía no lo he decidido, o sea, mi mamá y mi papá me han dicho que puedo hacer muchas cosas. Bueno, creo que al director cuando era muy pequeño, también en la Manuela Ávila Camacho, pero sí nos dijo el maestro inocente que la reforma educativa se viene abajo con el nuevo presidente López Obrador. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nacho, Nacho Hernández, mi compañero. Bueno, y coincidentemente, señoras y señores, el día de hoy, después de que este pasado fin de semana saliera en libertad, el Bester Gordillo, ¿se acuerda usted de ella? Lidereza del Magisterio por muchos, 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 muchos años. Bueno, pues después de que sale libre de la cárcel, hoy da una conferencia de prensa y bueno, dice cosas que nos dan a entender de que de nueva cuenta retoma el tema de liderazgo. Adelante, Víctor Hugo Robles, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, buenas tardes a los editores de Enfoque Informativo. Efectivamente, hoy, de manera sorpresiva, la ex-lidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Bester Gordillo, ya envalentonada con esa cercanía con la de Andrés Manuel López Obrador, reapareció este lunes a la vida pública, presumiendo su libertad, y aseguró que la reforma educativa se ha derrumbado. La ex-titular del CENTE declaró que siempre estará del lado de los docentes y de las defensas de la educación pública en México. Pues el Bester Gordillo fue detenido el 26 de febrero de 2013 en el aeropuerto Toluca, acusado de los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada, y lavado de dinero. El último de ellos, y que aún seguía vigente, era por mil, ocho, mil, novecientos setenta y ocho millones de pesos, por lo que se dijo inocente, y dice que se echó abajo precisamente esta reforma educativa. No se ahorraron recursos ni tinta desde una visión mediática para tratarme con una dureza que es solo una orquestación perversa. Podía propiciar. Es mejor conquistarse a sí mismo que ganar mil batallas. Y las maestras y maestros de México, a ellos les ofrezco una disculpa. Lamento que hayan sido sometidos a una persecución política y mediática que tenía por objeto hacer sus conquistas laborales, destruirlas y atomizar a su organización sindical. Soy claro que señala Alberto Gordillo, que no respondió a las preguntas, no hubo preguntas y respuestas, solamente este mensaje a los medios de comunicación a nivel nacional, por lo que después de este proceso penal, que de casi seis años, Miguel Ángel Aguilar López, titular del primer tribunal unitario penal, declaró procedente el incidente de sobrevincimiento y cancelación del proceso a favor de Gordillo Morales, al considerar que las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la República eran insuficientes. Por lo que Alberto Gordillo dijo que seguirá en la lucha a favor de los maestros. Lamento que nos hayan responsabilizado de la compleja situación educativa del país, cuando la mayoría de los maestros hacen lo mejor que pueden con las herramientas insuficientes que el gobierno les da. Se prefirió gastar en propaganda que invertir en un programa efectivo que calara fondo en mejoría de la educación de nuestro pueblo. Esta parte esencial de lo que señala Elvester Gordillo para fijar postura en torno a lo que vio durante estos años y que definitivamente dice que seguirá trabajando a favor de los propios maestros, Héctor. Bueno, pues ahí está. Coincidentemente le vuelvo a repetir este regreso a clases de circo escolar 2018-2019 con la reaparición pública de Elvester Gordillo, apenas recién liberada y bueno, ya dando esta conferencia de prensa. Antes de ir al corte, déjeme solicitar su solidaridad. Se solicitan donadores de sangre o positivo para el señor Eduardo Adolfo Román Miranda, quien se encuentra internado en el Hospital del Issste, ubicado en la Avenida Ruiz Cortines, en el área de Medicina Interna, piso 2, cama 9. Los donadores deberán presentarse en el banco de sangre ubicado en el piso 1 del Issste, en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Ojalá y sea usted solidario, repito, se solicitan donadores de sangre o positivo, o positivo para el señor Eduardo Adolfo Román Miranda, quien se encuentra en el Issste, en el área de Medicina Interna, piso 2, cama 9. ¡Vámonos a un corte! ¡Regresamos con más! En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero, Héctor Nájera. En Enfoque Informativo, nuestro objetivo es mantenerte informado. Por eso, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Enfoque Informativo Guerreros. En Twitter como Arroba Enfoque Informa. Para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp. Al 7441-659730. Y ahora visita nuestra nueva página, www.enfoqueinformativo.mx. Donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Jovamex se ha posicionado como líder de seguridad en el estado y, por supuesto, en Acapulco. Constante entrenamiento, estrictos controles de confianza y solidez en nuestros procedimientos nos avalan. Jovamex es mucho más que una empresa de seguridad. Es tranquilidad para tu casa, tu negocio y tu familia. Grupo Jovamex. Prestigio Académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de Arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco. Actualmente soy profesionista independiente. Agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700 extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Enfoque informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Qué bueno que se quedó con nosotros aquí en Enfoque informativo porque pues efectivamente el día de ayer Evodio Velásquez fue a la Acapama a platicar con los trabajadores que se encontraban en paro. Y bueno pues no le fue la verdad, la neta del planeta como dicen los chavos, no le fue absolutamente nada bien. Le dijeron sus verdades, la clase trabajadora. Y usted escuchar porque lo abuchearon, le silbaron. Vamos, le fue como en feria a este pobre alcalde. Voy, si usted me lo permite, con Eduardo Salgado, quien le tiene toda una crónica de lo que pasó ayer. Adelante Eduardo. ¿Qué tal don Héctor nuevamente? Buenas tardes a todos los de Enfoque informativo. Pues ayer en la mañana de domingo, en el marco de pues el tradicional bolillo con relleno para desayunar después de la velada del día sábado, pues al alcalde Evodio Velásquez citó a los trabajadores de la Acapama que desde el pasado viernes se mantenían en paro laboral pues porque no fue cumplida la minuta de acuerdo que se firmó incluso la semana pasada pues con el fin de que donde se aseguró el que el gobierno municipal, la Acapama, les pagaría de manera puntual esta quincena, estamos hablando de la primera quincena del mes de agosto y pues también algunos pagos atrasados, algunos bonos y demás. Sin embargo, pues no se cumplió esta promesa y pues ayer el alcalde Evodio Velásquez lo citó a las 10 de la mañana para platicar con ellos, donde por cierto llegó el alcalde a las 10.40 con la puntualidad que se le caracteriza. Ahí el alcalde Evodio Velásquez pues se plantó en frente de los trabajadores molestos, con cara, con gojados. Como bien sabemos, se atravesó el inicio de clases, hubo muchos que no pudieron comprarles útiles a sus hijos por la falta de pago. Ahí Evodio Velásquez pues llegó y por principio de cuentas lo saludó, les dijo el discurso, dijo pues de que la Acapama siempre ha venido trabajando en números rojos, que él recibió un desfase financiero y demás, culpando de que no ha tenido el apoyo, dice el alcalde. Pues por parte del Estado y por parte de la Federación. Así el alcalde Evodio Velásquez en 18 minutos de discurso que dijo a los trabajadores, en primera instancia dijo de que ya había conseguido un recurso de 2 millones de pesos, que este sería ocupado para pagar primeramente un 50% el día de hoy a la clase trabajadora, el 50% la clase trabajadora y que sería el martes o el miércoles cuando conseguiría el 50% restante para pagarles al resto, ahora sí al 100%, sin embargo pues dicha situación despertó la de por sí ya molestia rezagada de los trabajadores y pues comenzaron los gritos, comenzaron los tabucheos en contra de un presidente municipal que pues valga la red, como dice la frase popular, como cucha en Callejón, pues no sabía para dónde darle, era como un entrenamiento donde el portero estaba recibiendo tiros y balonazos por todos lados. Ahí el alcalde Evodio Velásquez en estos 18 minutos pues trató de defenderse a capa y espada, tratando de burlar su responsabilidad como el presidente del consejo de administración que representa en este consejo de la Capama que ya tiene mucho tiempo sin sesionar y pues ahí estuvo, pidió al final que iba a hacer unas llamadas para buscar recursos al Estado, a la Federación, para conseguir pagarles más, quejándose pues de que la Capama no genera ingresos. Evodio Velásquez incluso invitó una canasta de tacos para invitarles a desayunar a los trabajadores, los cuales pues al final de cuentas fueron desgustados por la clase trabajadora, mientras el alcalde literalmente emprendió la huida ante tantos reclamos que recibía. Sin embargo, al emprender la huida, una trabajadora valiente de la Capama tomó el micrófono y pues le dijo unas cuantas verdades al presidente municipal, pero si le parece, escuchemos de viva voz el audio íntegro de esta trabajadora de la para municipal que reprochó al alcalde la irresponsabilidad de no pagar algo tan sagrado como es el salario y pues también le dijo unas cuantas verdades y le cuestionó en dónde quedan los ingresos de la Capama que aseguraron si los hay, pero pues no se ven reflejados en los pagos. Escuchemos este audio de esta valiente trabajadora. ¿Dónde están los ingresos? ¿Dónde se fueron compañeros? ¿Por qué tenemos nosotros que sufrir las consecuencias de una administración tan nefasta? ¿Eh? Nuestras familias están esperando. No es posible compañeros, no es posible. Los ingresos ahí están mensualmente y no es una administración que es un retraso de esta quincena compañeros. No es cierto, toda la administración ha habido retrasos. Y sí es cierto que han manifestado que los trabajadores son de primera, segunda y tercer nivel. ¿Por qué? Porque siempre están pagando, tratando de comprobar con los compañeros de la sección. Y aquí no se vale. Aquí todos somos trabajadores y por eso la Constitución lo dice. Y deben de pagarnos en tanta y forma. Si ustedes no iban a cumplir con la agenda, con la minuta que hicimos de manera organizada y con la minuta, con el debido respeto, ¿por qué no nos hablaron tres días antes para que nos preparáramos? ¿Por qué jugaron con nosotros y por qué tuvimos que ir al ayuntamiento? ¿Y por qué jugaron a que a las siete nos veíamos? ¿Pues qué piensan que estamos dormidos, compañeros? No, señor. Ya estas estrategias y estas chocoaventuras no se valen. No se valen, presidente. Y usted, usted joven, talentoso, pero le faltó. Si la administración no le funciona, adelante. Si no está funcionando el área comercial, ¡cambie! Si no está funcionando el de finanzas, ¡cambie! Si no está respetando al director general, no lo está respetando a nosotros. Porque por eso tenemos un director general que se lo pasen por el arte del triunfo, compañeros. No se vale, tenemos un director y usted es el presidente del consejo. Y usted sabe que la nómina se infló. Usted sabe que esta nómina no puede estar así de inestable. Eso es una falta de responsabilidad. Y son los culpables, la administración y los funcionarios. Porque todos los trabajadores hacemos nuestro trabajo. Todos los trabajadores somos responsables. Y estamos aquí en domingo, atendiendo. Y días festivos. Y los compañeros que se han sido más golpeados son los de campo. Y no se vale. No se vale, compañeros. Presidente. Presidente. Yo entiendo que vivamos una situación difícil. Pero usted se comprometió. Y usted sabía el toro que se iba a echar. Aquí usted es el presidente a las 24 horas del día. Y no se puede hacer a un lado. Y tampoco nos puede decir que nos va a echar la mano. No. Porque usted tiene la responsabilidad de toda la comuna porteña. De todos y cada uno. Así que, presidente, no juegue con nosotros. Nosotros queremos solución. Y queremos saber dónde están todos los ingresos. Dónde está el pago a la luz. Dónde está el pago de impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué violentaron los salarios en la nómina? Porque cambiaron de compensación a sobrepabilado. Y eso les afectó a muchos compañeros que no han dicho en su aguinaldo. Y no han regresado. Y el jefe de recursos humanos, tan simple y tan sencillo, llega con sus auxiliares. O sea, ahora resulta que tenemos un director de recursos humanos, cuando ni siquiera lo sabíamos. Un jefe de recursos humanos que no se presenta, que no está. Y que todavía dicen que es de base. Y todavía tiene un auxiliar ahí. Y todavía hay una burla cuando estábamos haciendo el paro el viernes. Estaban entrando unas señoritas. Y no se vale. O sea, son los tontos, pero no tanto. Fueron cuatro minutos donde esta trabajadora le dijo al alcalde Bodio Velázquez. Pues todas las situaciones ya conocidas. Un secreto a voces de la opinión pública. A un alcalde que únicamente cabizbajo. Se quedó totalmente callado y observando atónito. Pues a esta sinfonía de desesperación. Estos reclamos de los propios trabajadores. Pues ante un alcalde que solamente respondía. Yo soy el presidente municipal. Y pues vengo aquí a dar la cara. Ha ido el alcalde Bodio Velázquez. Del parte de los 18 minutos de discurso que se dijo ante los trabajadores. Pues prácticamente se quiso deslindar de la situación que se está dando. Argumentando de que pues él es el presidente municipal. Y que la Capama pues tiene una administración punto y aparte. Escuchemos parte de las palabras que decía el alcalde. Que me demuestren que entraron operativamente en el gobierno. Por eso amigo, amigo. Si tú me dices quién es, cómo se llama, dónde está. Con mucho gusto. Ahorita lo que yo le pedí ayer al director de la Capama. Porque no se confundan. Aquí tienen un director. Ahorita lo que yo le pedí ayer al director de la Capama. Vamos a llegar a un acuerdo. A ver quién responde. Vamos a llegar a un acuerdo. Ahí está lo que comentaba el alcalde Bodio Velázquez. Quien llegó a esta dirección de operaciones. Ubicadas en Capitán Malespina. Acompañado por el director de la Capama, Jorge Vargas. Y por su secretario general, Octavio Lea Pátiga. Que como dice el dicho, iban por lana. Pero resultaron, salieron trasquilados. Y pues al final de cuentas, don Héctor Auditorio, el alcalde Bodio Velázquez. Después de toda esta situación que se dio. Se encerró en la dirección de estas oficinas. Donde dijo que iba a hacer unas llamadas. Al salir, nuevamente habló ante los presentes. Ante los trabajadores. Y pues acordaron de que para hoy. Sería pagado el 100% de la nómina. A las 12 del día. Sin embargo, don Héctor Auditorio. Hemos platicado hoy. Hace algunos instantes. Platicamos con trabajadores de la Capama. Y nos comentan. Que no les han pagado. Escuchemos. No, todavía no, no. Todavía no me pagan a mí. Y se prometió que voy a pagarles hoy, ¿no? Sí, entre 12 y 1 de la tarde. Se comprometió el presidente. ¿Y a la fecha no ha cumplido? No, todavía no. ¿A ninguno de los trabajadores? Estamos a la expectativa. No, todavía no. Pero no, no se ha cubierto la nómina total. Pero ya ahorita me dijeron que me iban a hablar. A ver qué onda. A ver si continúa con ese paro. Sí, exacto. Pues don Héctor Auditorio. Esto fue lo que ocurrió el día de ayer. A 42 días. A culminar su gobierno. Estamos hablando del día de ayer. Hoy faltan 41 días. Para que el alcalde Bodio Velázquez. Pues deje la presidencia. Y pues se espera. Que sigan y sigan saliendo los problemas. En lo que queda de estos. De esta administración municipal. Este es mi reporte, don Héctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Eduardo, Eduardo Salgado, mi compañero. Bueno, pues le hemos puesto por justicia de estos trabajadores de Capama el discurso completo, que no es discurso. Le salía del alma a esta trabajadora, una humilde trabajadora, que tuvo los pantalones para decirle a este Bodio lo que es la realidad. Le dijo, déjese de Choco Aventuras, le dijo, bueno, le dijo de todo, le dijo de todo. Que incluso no manda ni siquiera el pobre director de Capama. De verdad, dice todo lo que se lo pasan por el arco del triunfo. Qué pena para este señor aceptar un cargo a sabiendas de que pues ni siquiera lo van a pelar ni lo van a fumar, pero es el dinero pues lo que buscan ahí, lamentablemente. Evodio Velázquez es el presidente municipal de Acapulco, lamentablemente. Pero es triste escuchar cómo es posible que con este tipo de declaraciones donde dice vamos a llegar a un arreglo, esté va dando su responsabilidad. Primero, él es el presidente de Acapulco. Segundo, a toda la administración de la Capama la puso él. Él es el culpable de tener esos ratas y corruptos al frente de esta paramunicipal. Ahora resulta que diga es que yo no soy el presidente de la Capama. Claro que él es el que puso estos corruptos y ratas y que obviamente hoy está la Capama como está. Claro que entran recursos. Y qué bueno que el gobernador del estado, Héctor Astudillo, no le suelte un 5. Porque a 41 días de que se largue, es la lana que se va a robar. Trabajadores de Capama, los felicito. Vuelvo a repetir, tienen nuestra solidaridad. Efectivamente se comprometió a pagarles hoy a partir de las 12 del día. No les han pagado, no les han pagado, no les han pagado. Eso es lo triste. Ese es el evodio que hoy está gobernando Acapulco y que trata de desvirtuar en base a su forma de ser un mitómano. Ahí se las dejo de tarea. Felicidades a esta trabajadora que le dijo la realidad felicidad de lo que los acapulqueños sin voz muchas veces no se atreven a hacer. Felicidades, de verdad felicidades, porque eso es lo que debemos de hacer los ciudadanos. Exigirle a estos que gobiernan a que tienen que cumplir y si no, que renuncien. Claro que Bodio sabía lo que iba a enfrentar. Que no venga a decir que recibió la Capama con números rojos y bla, bla, bla. Él sabía perfectamente cómo estaba Acapulco. Él sabía perfectamente cómo estaba la Capama. Pero a estas alturas, escuchar a los trabajadores que a pesar de que no les han pagado todavía siguen metiendo a la nómina a muchachitas, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién realmente está gobernando Acapulco? ¿De quiénes están atrás de la Capama? ¿Por qué se compran chalecos antibalas? ¿Por qué se compran camionetas blindadas? Pero no se le paga a los humildes trabajadores. Y la pregunta del millón, ¿por qué la hace no actuado? ¿Quién está atrás de Bodio y Velázquez que no permite que se haga justicia con el pueblo de Acapulco? Al tiempo. Vámonos, señoras y señores, con Víctor Hugo Robles, mi compañero. Porque esa pregunta de la Auditoría Superior de Guerrero, el que por qué no le entre, a pesar de que descubrieron millonario de Esfalco, ¿por qué? Esa es una pregunta que hasta este momento está sin respuesta. Víctor Hugo Robles. Sí, gracias. Víctor, efectivamente hay una gran omisión por parte de la Auditoría Superior de Guerrero en torno a las investigaciones que se hacen, no solamente en Acapulco, sino en cada una de las comunas, ayuntamientos, de localidades, del estado de Guerrero, donde con total impunidad, pues están generando ahí estos malos manejos. Por esa razón, la Auditoría Superior de Guerrero debe actuar y explicar sobre los recursos mal habidos de los ayuntamientos de Guerrero, en especial en Acapulco, donde se ha detectado mayor número de desvíos de recursos, asegura el jurista Jorge Vela Carvajal. Yo creo que lo más correcto es preguntarle al Auditor Superior del Estado qué tanto pudiera haber de recomendaciones, de correcciones que se han determinado para ese efecto, y obviamente la Auditoría Superior de la Federación, que también es la corresponsable en este asunto de vigilar los destinos de los dineros que se mandan a cada uno de los municipios, porque ellos mandan partidas presupuestales ya etiquetadas, y ahí es donde llegamos a tener algunos problemas legales con los presidentes. Esto está lo que el señor jurista Jorge Vela Carvajal en torno a esta problemática que se está viviendo especialmente en el puerto de Acapulco, donde en definitiva no se ha dado a conocer el resultado tanto de la Capama como al ayuntamiento que se le ha auditado en diversas ocasiones, y también habló de otros temas. Creo que por ese lado sí son las instancias adecuadas y las idóneas para decirnos qué tanto pudieran salir. Si nosotros decimos que hay corrupción en el municipio de Acapulco, bueno, habría que ver de dónde sacamos esa información, porque es muy fácil como uno, como gobernado ciudadano, estar criticando, pero obviamente todo es un procedimiento legal que se debe de cumplir y respetar. Bien, ahí está lo que señala precisamente en torno a lo que se vive en el puerto de Acapulco, hay muchos señalamientos, la hace, pues no hace nada, y esto está también quedando poca expectativa, Héctor. Bueno, pues ahí tiene usted la película de lo que sucede actualmente en Acapulco a cuarenta y un días de que Evodio Velázquez se vaya a gastar sus millones. Felicidades, Evodio, vas excelente, vas excelente. Pero no creo que nada más tenemos el tema de la Acapama, como le hemos dicho a usted. También el tema de las plazas que indebidamente se agandallaron para las amigas, para los amigos, para las novias, para las amantes, para los familiares, toda esa bola de lacras que acompaña a Evodio. Adelante, Ignacio Hernández. Por las plazas ilegales procede la denuncia penal por quebranto financiero y abuso de poder contra los líderes sindicales y además contra funcionarios que hayan sido vantificados al margen de la ley, aseveró Félix Fernando Castrejón de la Mora, exsecretario de Trabajo y Conflictos del SUSPEG. Las plazas de base que se pueden revocar son las que no están sustentadas, las que no, las que están hasta arriba de la letra A, cuando son las plazas de base y están hasta la A o la B, se les puede requerir dinero y se les puede iniciar una campaña de investigación por quebranto financiero y por abuso de poder. ¿Quién autorizó ese incremento salarial? También se les finca la responsabilidad. Aquí yo digo que se debe hacer una investigación exhausta y bien hecha y que se dé a conocer a la luz pública. El líder histórico Castrejón de la Mora precisó que con base en la ley lo que procede es que regresen los salarios en el caso de que haya funcionarios con plazas ilegales. Pero se debe investigar no nada más de palabra. Se debe de ver y toda esa persona que fue subida de categoría debe regresar el dinero. Debe de regresar el dinero. Un dinero que le corresponde a los sindicalizados, a los agremiados. Es un recurso y se le deben dar esos incrementos salariales a los trabajadores de base. Si alguien, un funcionario ya está hasta la A, hasta la B, debe de regresar ese dinero, se opena de una integración de una carpeta de investigación por el delito de quebranto en contra del erario público y lo que resulte. Félix Fernando Castrejón exhortó al gobierno entrante a que deje un precedente y no haya encubrimiento por lo que urge justicia social de verdad. Se debe de dejar precedente y se debe de actuar conforme a derecho. Y lo que dice el señor López Obrador, no mentir, no robar y no traicionar. Entonces, eso debe ser aplicado en este contexto y que no sea un encubrimiento más de la autoridad que va a llegar ya el primero de octubre. Me refiero a la vicisitada Adela Román. Yo creo que ella tiene una buena intención. Hay que ayudarle a llevar un buen gobierno. Hay que ayudarla, hay que apoyarla para que ella pueda trascender y dar buenos resultados. Y sobre todo que beneficie a la base trabajadora. Es lo que los trabajadores buscan. Es lo que los trabajadores quieren a una persona escalada, justicia social de verdad. Aquí el reporte, buenas tardes. Nacho Hernández, mi compañero. Pero bueno, pues ahí tiene usted estos temas que, le repito, a 41 días de que esta pesadilla acabe para los acapulqueños, pues le aseguro que esto no concluye todavía. Habrá mucho más y mucho más y mucho más y mucho más de lo que desafortunadamente nos estamos enterando día con día y que es filtrado desde las propias entrañas del propio ayuntamiento de Acapulco de todas las áreas. De todas las áreas. Búsquele por donde le busque. En todas, lamentablemente, hay corrupción. Ahí se las encargo. Señoras, señores, vámonos a las chocaventuras. No, no, no es cierto. Vámonos a los espectáculos. Hansel, zárate. Buenas tardes, cómo no, también hay algo de eso. No, pero bueno, se cerró ya verano por fin. Te comentábamos la semana pasada. Y fíjate que muy tranquilo el fin de semana. Animados por algunos lados, pero nos encontramos a uno de los integrantes del grupo Timbiriche. Ya ves que tienen un reencuentro. Creo que cada año tienen un reencuentro a este grupo, que le va muy bien. Pero los únicos que no le entran ahí es, tengo entendido. Talía, ni Paulina Rubio. Ajá. No lo necesitan. Ahí no estuvo Eduardo Capetillo. Este, pero ya en las últimas, en los últimos, no es de los más fuertes. Ok, pero tampoco. No, pero de las originales, de los fuertes, es Talía y Paulina, que nunca le he entrado. Y no creo que le entren porque no lo necesitan, ¿no? No lo necesitan. Tus carreras independientes les ha ido bastante bien. No lo necesitan. Pero aquí en la noticia, ellos se juntaron, Timbiriche se juntó para hacer supuestamente una gira pequeña de seis meses. Tardaron dos años, siguen, tienen dos años reunidos. Y bueno, me platicaban que el último concierto ya como Timbiriche, que en este último reencuentro, va a ser aquí en Acapulco a fin de año. Entonces, bueno, pues las personas que no los han visto, sobre todo sus seguidores acapulqueños que, bueno, esperaban o esperábamos que vinieran aquí en algún momento, que la gira no tocó Acapulco en sus temporadas normales, pues bueno, el último concierto que darán será el 31 de diciembre aquí en Acapulco. Entonces, bueno, los acapulqueños que tengan ganas de verlo, pues tendrán esa oportunidad. Y además de que, bueno, siempre he dicho... Pero sí, cantando sus mismas canciones, ¿verdad? Sí, sí, Timbiriche, sí, Timbiriche es Timbiriche. Tienen un público cautivo muy grande, entonces les ha ido bastante bien, bastante, bastante bien sus presentaciones, casi todas llenas. En la Ciudad de México, todas llenas. Y bueno, creo que es como la manera de seguirse recordando los buenos tiempos que teníamos. Los cuarentones, porque realmente es la generación de todos los cuarentones. Y siempre hay que mencionar que, bueno, siempre que hay algo especial para muchos grupos, muchos cantantes, Acapulco sigue siendo tomado en cuenta y en esta ocasión, bueno, Timbiriche termina con eso. Y bueno, también hablando de los... Yo siempre digo de los famosos, de los que salen en televisión. Estuvimos con el comedante Radames de Jesús, que bueno, es muy conocido por Garichis y todo eso. Y fíjate que de repente me llama mucho la atención verlo en la calle. Me lo encontré en la calle, después me lo encontré en lo que era el Sisi, siempre con su hija Rada. Y realmente es muy popular, mucha gente lo reconoce, más que a otros cantantes y más que a los demás. Y yo creo que lo que les gusta también es que no anda con el así, imagen de famoso o algo, anda como cualquiera. Como cualquier otro, como debe de ser. Sí, como debe de ser. Y siempre que le piden foto o le piden un saludo, se llaman una aventada de madre, eso sí, porque es la costumbre de Radames. Pero a la gente le encanta que le... A mí me llama mucho la atención que le encanta a la gente que le miente a la madre. Y luego si no dicen la gracia, le dicen, ay, pero dime cómo en el programa. Y verlo aquí, recibió su departamento hace un par de semanas, ya es acapulqueño por adopción. De por sí siempre ha pasado aquí mucho tiempo. Él fue discotequero aquí en Acapulco. Entonces, bueno, nos encontramos allá al buen Radames. Y fíjate que hace rato en la mañana nos dimos una vuelta en los colegios. Y bueno, ese espectáculo de los kinder, de ver entrar a los niños al kinder. Y yo eso lo hice porque, bueno, recibí unas fotografías de Ninel Conde llevando a su hijo a la escuela en México. A Jorge D'Alessio llevando a sus hijos a los colegios. Y realmente te das cuenta que cuando inician los ciclos escolares, los famosos dejan de ser famosos. Y se convierten en papás y se avientan igual el caminito de la escuela. Y bueno, también les comentaba el viernes pasado sobre un evento bastante interesante de Skimboard. Que es la final aquí. Bueno, estuve platicando con la gente que está organizando. Y vienen campeones nacionales. Entonces, está padre. Es un evento gratuito, totalmente gratuito en la playa. Que va a tener también una pasarela de chavas que les gusta este deporte. Que no lo practican, pero les gusta. Va a ver una pasarela en bikini. Entonces, bueno, siempre invitarlos. Porque los eventos que se hacen en la playa en Acapulco siempre son atractivos por el espectáculo que muestran. Son atractivos en redes. Y bueno, si te echas un taco de ojo, pues mejor no. Mejor no. Entonces, ahí está la invitación para los que quieran ir. Es este fin de semana. Empieza el 24, acaba el 26, que es el viernes, sábado y domingo. Entonces, bueno, está la invitación enfrente. Pues ahí donde está el Hotel Rick, por ahí. De esa parte de la playa. Para los que quieran ir por ahí. Muy bien. Tienes todavía más tiempo, pero ahorita por lo pronto regreso contigo. Voy con los deportes. ¿Cómo le fue a la América? En la América empató 1-1 con Querétaro. Nos falló el pronóstico. Iba ganando, caray. Nos falló el pronóstico que teníamos. El que ya levantó fue el Chivas. Le ganó 2-0 a Veracruz. ¿Cómo que ya levantó? Porque gana un partido. Pues, su afición yo creo que se ha de ilusionar. Sí, con razón. Fíjate, hoy me tocó desayunar con un Chivas ahí. Ya con un triunfo piensa que va a ser campeón. Ya, ya se sentía. Balajara le gana a Veracruz 2-0. Morelia le gana al Atlas 1-0. Cruz Azul sigue con el paso. Eso... Ese sí es de extrañar. Es el Azteca. Es el Azteca, exactamente. Es el Azteca, sí es cierto. 3-0 le gana a León. Pachuca igual le gana 3-0 a Lobos Buap. Necaxa empata con Puebla 2-2. Querétaro con el América empata 1-1, como ya lo estamos platicando. Monterrey le gana a Pumas. A Pumas, 1-0. ¿A quién, quién, quién? No, es que no vio el partido. No sé dónde lo he escuchado eso. No vio el partido. Monterrey le gana 1-0 a Pumas. Toluca le gana 3-0 a Tijuana. Y Santos le gana 3-1 a los Tigres. Hoy jornada doble. Ahora sí viene la jornada doble. Mañana empiezan los partidos. ¿Mañana ya? Sí, mañana. Martes, válgame Dios. Mañana Pumas contra Querétaro. También este... Voy Querétaro. No, no sé, voy Pumas. No creo que le vaya mal al Pumas. Si Querétaro, si con América empata, pues pobre Pumas. Mañana Morelia contra Pachuca. Puebla contra Atlas. Y también Guadalajara contra Necaxa. Y el miércoles juega León contra el América. Cruz Azul contra Toluca. Lobos Guap contra Monterrey. Tigres B contra Veracruz. Y Tijuana contra Santos. Esos son los partidos. Toluca viene de ganar. No atractivo, ¿eh? Se viene de ganar. O sea, a ver. Que sale ahí, ¿no? En América no creo que haya problema. Finalmente la tabla. En primer lugar está Cruz Azul con 13 puntos. Le sigue Santos con 12. Monterrey también con 12 puntos. Y el América está en cuarto lugar. Ya el Chivas con el triunfo, pues ya se separó de los últimos lugares. Ya subió al 12. Tiene 6 puntos. Y los que están en el sótano son Puebla, Veracruz y Atlas. 5 puntos, 4 puntos y 0 puntos respectivamente. El Atlas no ha sumado ningún punto en lo que va de la temporada. Válgame Dios. Es que lo agarró. ¿Cómo se llama el cuate este? Rafa Márquez, ¿no? Así es. A la flor por eso. Bueno. Ahora sí regreso contigo. Y bueno, también nos encontramos a Verónica Castro. Que anda, bueno, les platico que viene mucho a Acapulco. Le está funcionando su serie, ¿no? La serie de La Casa de las Flores creo que la regresó otra. Bueno, realmente Verónica Castro, aunque no sale en la tele, como personaje es muy vigente, ¿no? Sí, claro. No, la gente no se ha olvidado de ella. Pero aquí lo que está pasando con las series, que lo pasó con los de Luis Miguel, es que están entrando en un público que no las conocían, los chavos, los más jóvenes. Y de repente se encuentran con actrices o personajes que les llaman la atención. Y a mí me causa mucha gracia que la toman como comediante. Ahorita muchas personas creen, chavos, piensan que es una serie de comedia. Que realmente es chistosa, pero no está la historia tan para eso. Y bueno, también hay que mencionar que Verónica Castro después de esto regresa. Todavía no están muy claros. Puede ser TV Azteca, puede ser Telemundo. Regresa con un programa de 13, una serie de 13 programas. En donde ella va a entrevistar a artistas como hacía antes, ¿te acuerdas? Los de Televisa. Regresa a la televisión. Ella quiere estar vigente en México, pero no quiere todavía nada con Televisa. Entonces está entre Telemundo y TV Azteca para lanzar esos programas. Que se supone que a partir del 23 o 24 de este mes se empiezan a grabar. Algunos dicen que se grabarían aquí en Acapulco. Esperemos, estamos pendientes de eso. Se supone que los primeros se grabarán aquí en Acapulco. Y con eso, bueno, tendremos a Verónica Castro todavía un buen rato vigente. Porque, bueno, con esta serie creo que regresó por la puerta grande. Porque le está yendo bastante, bastante bien. Y también la que anduvo aquí en Acapulco es Alejandra Guzmán. Que a pesar de que, bueno, Silvia Pinal, su mamá, tiene departamento aquí. Viene muy seguido. Silvia Pascal, su hermana, también viene muy seguido. Ella tenía mucho que no venía. Y vino a ver los detalles de la serie. Porque ya van a empezar a grabar su serie. Y gran parte de los capítulos va a ser como el Luis Miguel. Van a ser, sí, también va para, al parecer va por Netflix. Y gran parte de los capítulos, como la de Luis Miguel, van a estar con una base muy importante en el puerto de Acapulco. Porque, bueno, ella es desde chiquita. Sí, venían para acá. Y vivieron aquí. Silvia Pinal vivió toda su infancia aquí en Acapulco. Siempre han tenido casas aquí en el puerto. Ella aquí aprendió casi casi a nadar. Entonces, bueno, estuvo un par de días en Acapulco. Y fíjate que de repente se tomó, se tomó algunas fotografías en bikini que subió a redes. Y fue altamente criticada. Muy, muy fuertemente criticada. Este, yo no entiendo. ¿Pero por qué el color de bikini? No, ya sabes que de repente la gente le decían, ah, no tienes cuerpo para bikini. Ah, ok, ok. Y la criticaban. Después de que estuvo aquí, regresó a su casa en Miami. Subió unas fotos y unos videos igual en Miami. Pero a diferencia de las fotos que subió en Acapulco, en las que subió en Miami, bueno, eran puros, este, qué bonita, qué cuerpazo. Entonces, vamos a ver qué sucede con la serie de Alejandra Guzmán. Que es, yo creo que después de la de Luis Miguel, después de la de Lupita D'Alessio, podría ser una serie que llame la atención porque la vida personal de Alejandra Guzmán, pues sí da. Sí da. Sí te hay tela para de qué cortar. Tanto de cuestiones médicas como escándalos personales, sobre todo de sus exparejas. Estuvo a nada de morir, ¿no? Estuvo muy grave. ¿La cirugía plástica? Estuvo muy grave por lo que se inyectó en las pompas. Este, de hecho, tiene todavía remanentes de esas intervenciones que, bueno, al fin de cuentas, al final comentaban que era plástico lo que le habían inyectado y que estaban muy metidos en el hueso, muy metidos en los nervios y que le costó mucho tiempo de operaciones, le costó mucho dinero. Pero ya no ha grabado, ¿verdad? Ya no ha grabado. O sea, tiene una, acuérdate que ella hizo una gira con Gloria Trevi. Muy buena. Les fue muy bien. Que dicen los que saben, los muy cercanos, que las dejaron de hacer porque chocaban el carácter de una con el otro. Nunca se llevaron muy bien, pero tuvieron mucho éxito en esos conciertos y hay un material discográfico de esos conciertos. ¿Qué sabes de Alejandro Fernández que se aventó por ahí una broncota en un avión? Alejandro Fernández, se dicen que iba borracho. Medio, 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 corrijo, 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 corrijo. Acuérdense que los ricos no son borrachos, son bohemios. Hay que tenerlo, iba un muy bohemio en un avión, hizo escándalo y lo tuvieron que bajar por ser Alejandro Fernández y por estar en Guadalajara no lo no lo arrestaron porque aún sé que ahora es delito federal hacer cualquier tipo de desmanes en un en un avión y bueno, de ahí lo lo bajaron y después hay unas imágenes de él en una fiesta también muy muy pasado de copas. Lo 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 malo aquí es que pues la imagen de Alejandro Fernández de una de hace varios años para acá, yo creo que unos tres o cuatro años para acá. Va para abajo, va en pique. Es un muy buen cantante, este, interpreta muy muy bien, pero creo que la subida personal está ganando a la vida profesional a diferencia de su papá Alejandro, este, Vicente Fernández que acaba de sacar un nuevo disco, acaba de lanzar un nuevo disco a pesar de estar en el retiro, pero creo que la imagen de Alejandro Fernández está muy por debajo y actualmente también acaba de lanzar su nuevo disco, bueno, su primer disco, este, su hija, la hija de Alejandro Fernández. Pero, pero sí. Se llama América, ¿no? No, América es la esposa, ahorita el nombre se me escapó de la hija, pero América es la esposa, la ex esposa, tiene las gemelas con él. Es correcto, es correcto. Entonces se me escapa el nombre ahorita de la de la niña, pero no, América es la es muy guapa, por cierto. Sí, América. Entonces, bueno, eso es lo que sucedió con Alejandro Fernández y lo peor para él, pues ahora todo el mundo trae teléfonos, llevo imágenes por todos lados, además muy desalineado, muy descuidado. Como que está descuidando su, 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 su límico, ¿no? Es como, se oye feo, pero es como muy mugrosón, ¿no? O sea, anda así como mugrosón en su imagen. Entonces, creo que no le ha, no, no se ha dado cuenta que, que a pesar de que a él no le guste, dice él que la fama no es lo que busca, pues es una figura pública y como sea, es un, un ejemplo para los chavos que quieren ser cantantes, ¿no? Muy bien, pues ahí está, le dejamos pendiente el asunto. Entonces, doble jornada, este, esta semana, tanto. A partir de mañana. Mañana como el fin de semana. Así es, es correcto. Nos vamos, cáncer, nos vamos. Puede ser. Eduardo, señoras, señores, no nos resta más que agradecerle a Dios muy en especial y a usted, sí, a usted, 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 de verdad, gracias por su, su apoyo, por su compañía y por su confianza, de verdad, muchísimas gracias. Como es costumbre nuestra, que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.